Bienvenido de nuevo a otro episodio de la Cuba Recon Podcast Lo dijeron, pero lo dijiste tú Intenten otra vez Una, dos, tres Neon Sixteen El invitado de hoy no es como los otros invitados que hemos tenido antes Nos estamos poniendo más serio en este podcast Entonces tenemos aquí el manager de Neon Sixteen Que es Alejandro Vicuña El general manager El general manager ¿Cómo estás, brother? Muy bien, muy bien Gracias por la invitación Estosiasmado de estar aquí con ustedes ¿Qué me van a preguntar? Sí, de todo De todo, de toda una charla regular Mira, lo que pasa es que el podcast ya lo llevamos construyendo hace un año ¿Ah, sí? ¿Y siempre ustedes dos? Sí Bueno Y los invitados Ajá, lo empezó yo y los invitados Y pues llevamos casi un año o más, ¿verdad? Trabajando juntos en el podcast Pero como siempre hemos invitado a influencers Nunca hemos como que monetariamente No, el podcast como que no ha crecido Entonces dijimos, bueno, vamos a tener la obra aquí un poco Que sepa más de negocios Para que nos dejen, para que nos chale Para que nos dejen como hacemos los chavos Ah, exacto Mira, pero yo soy un influencer también No, mentira Pero yo quiero influenciar Muy bien Distinto Por favor, influenciar Esto es una consulta Pero tú sabes Estamos trabajando juntos Usualmente tienes Sí, sí, sí Una consulta en frente de dos cámaras Para que la otra gente que tenga las dudas también Es que por eso Una de las principales razones por eso Es que estoy aquí sentado Claro Hablarle a mucha gente Yo lo digo muchas veces Yo pasé por ahí Fue muy difícil O sea, como profesional de la industria En mi país, en Venezuela Yo traté Y me costó muchísimo Me tuve que ir Y entonces ahorita Quiero como give back Porque cuesta Y sin respuestas O sea, como tú lo estás diciendo Hay demasiadas preguntas Y a veces no tienes la respuesta Entonces ¿Quién me responde? ¿Quién me lo dice? Entonces De lo poco que yo sé Lo que he aprendido De cosas que Mucho aprendizaje Quiero seguir hablando Y Sí, sí Y me han llegado Un punto en tu vida Donde habrá que give back Bueno, yo siempre he querido Porque como te digo Vuelvo a lo mismo He pasado por ahí Y es complicado Y es incómodo De que uno tenga un sueño Quiere hacer algo Y no puedas Y ves alrededor Como otra gente Lo logra Y tú dices Pero ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Y entonces Nunca sientes Donde tienes la respuesta Me gustaría como Quitar Todas Todas Como esas caretas Y decirlo Todo Para que la gente Tenga herramientas Para poder lograr Las cosas Claro, claro Yo pienso que Eso es parte del proceso Como que nunca Es bueno Y casi siempre Todo el mundo Que pasa por esto Es como que Llega un momento Que tú quieres Enseñar lo que tú aprendiste Porque a mí me pasa mucho Cuando estoy editando o algo Como que a veces Yo me molesto con Karen Porque estamos haciendo Los clips o algo O editando algo Y es como que Yo le voy a dar La respuesta exactamente De cómo hacer esto En el programa Que a mí me tomó Cuatro años De estar ahí sentado Como que ¿Me entiendes? Como que Yo hacía la forma larga O sea Drag de clip Como que por ejemplo En editaje Y yo le voy a decir Mira, tú le das a esta tecla Y te salvas cinco pasos Como que magia Y yo estuve cuatro años Para aprender Que con esa tecla Tú podías programar El sistema Para que funcionara Y yo creo que Eso es muy importante Y a ti te llena Porque eso a mí Me llena mucho Sí, sí Es como O sea Si viene de un buen lugar Aquí Porque a ella Eso le va a ayudar muchísimo Y hay unas cosas Que tal vez Ella le tomó un año Aprenderlas Pero ya sabe Cómo hacerlas Y tú Es recíproco Sí, sí Es un love hate A veces Es como que diablo A veces Es como que Wow Yo Lo que mismo que pasa En el género De Urbano Que me gusta tanto Y es lo que usualmente habla Es que como que Bad Bunny No hubiese podido hacer Lo que está haciendo hoy en día O artistas muy grandes Si no hubiese Habido un Daddy Yankee Que hubiese ¿Me entiendes? Como que rompido Todas esas barreras Y Este tipo Hoy en día No sé Si sabes lo que pasó En Puerto Rico Que pudo Televisar Como que la programación De la noche paró Para poner en el concierto O sea Eso es Pero Que fue televisado O que simplemente La televisión Paró Por esas dos horas De su concierto Dice lo de Telemundo O simplemente Sí Lo de Telemundo Como que ningún artista Un artista normal No puede decir Como que Breaking news Eso fue como Como si hubiese pasado Un accidente Que de momento Para la persona Que está hablando De las noticias Dice Pasamos ¿Entiendes lo que te digo? Como que Para un género De música urbana Que tú estás trabajando En él Que a lo mejor Nos puedes dar Tu punto de vista En esto Que Que de momento Pueda eso pasar Como que A mí me parece Algo super Increíble Yo creo que Como latinos Debemos estar orgullosos O sea Primero orgullosos De lo que está pasando Con la música latina Y segundo Ustedes O sea En tu caso Como puertorriqueño Es un fenómeno O sea Siempre Yo lo hablo mucho Tanto aquí Como con los colegas De que Bad Bunny Es uno en esta generación O sea Prácticamente Esta generación Va a pasar Y vendrá Otro Pero ahorita Que salga alguien Como Bad Bunny O más fuerte Yo lo veo Bien difícil Es un fenómeno Es un fenómeno Histórico Ok Volviendo A lo que estábamos Hablando ahorita Volvamos Sí Este So Eres venezolano Y a qué edad Fue que terminaste Hasta la semana Yo me vine en el 2013 Ok A cursar una maestría De negocios De El entretenimiento So Eso fue lo que estudiaste Negocios En entretenimiento En entretenimiento Yo me gradué Primero De ingeniero De materiales Una cosa que no tiene nada que ver Con la música Pero la música siempre estaba ahí Era lo que me gustaba Era como mi negocio Al lado Los fines de semana Yo era percusionista Entonces yo iba Tocaba en bares En fiestas Y en la semana Era mi trabajo de ingeniero Por unos tres años Desde el momento que me gradué Y en el 2013 Yo me quería dedicar 100% A trabajar en la música No a la música Y ahí fue donde decidí Me vine para acá Y esa fue La vía que tomé Yo dije ¿Sabes qué? No me voy a venir Me voy a comprar un pasaje Y me voy a Miami A probar suerte Sino Si me preparo Académicamente Y hago Las conexiones Que necesito hacer Conozco a la gente Indicada Creo que me puede ir mejor Y así Tuve la fortuna De poderlo hacer Porque también es costoso O sea Hacer una maestría En una universidad En Full Sail Que no es pública Es una universidad privada Entonces así fue Y así fue Que empecé mi carrera Prácticamente de cero Aquí en los Estados Unidos Había venido varias veces A reuniones Y proyectos Pero aquí vine Yo Yo siempre lo digo De broma Tengo cara de niño Pero no soy tan niño Y yo me vine Creo que Como a los 30 años Me vine a los 30 años Empecé a cursar La maestría A esa edad Y en esa época Yo hice pasantías Y era Asistente de producción Moviendo mesas Cargando cables No me importaba Y yo sabía Porque estaba muy claro Lo que quería hacer Y eso Estoy seguro Que me trajo frutos Pues Yo pienso Que hay algo Que Hay un punto Cuando tú estás siguiendo Tu sueño Que es donde Todo el mundo se frustra Y lo deja Porque a mí me ha pasado O sea Yo había llamado Alguido Diciéndole No voy a hacer más esto Ya no quiero seguir más esto Voy a tener una vida normal Sí Que es cuando Que es cuando You hit rock bottom Como que Que no estás haciendo dinero De lo que te gusta Pero sí No te puedes quitar De hacer lo que te gusta Porque ahora es que Estás empezando a abrirse las puertas O O por ahí Sabes Como que Cuando tú estás siguiendo Tu sueño Siento que Casi todo el mundo Pasa por esta experiencia De que Este es el momento Donde todos Vamos a empezar a ir bien Pero estoy en rock bottom Y tengo que tomar una decisión O sobrevivir O seguir intentando La mayoría de las personas exitosas Han pasado por ese momento Y ese es el Ese es el mayor reto Si tú Si tú estás Clara de tu talento Y confías Y tienes la seguridad Como Creo que hay un dicho Que es como If you're going through hell Keep going Es El fruto va a venir Porque No hay Para mucha gente A veces Toma más tiempo Que para otros Pero si tú Haces las cosas Las herramientas Que hay En 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 internet Son Hay demasiadas O sea Es prácticamente imposible Si tú no trabajas Sin parar Y buscas las alternativas Que al final No tengas un Un resultado Por lo menos Aceptable No es que No aspiremos A No sé El próximo Si en el caso De creadores de contenido Lele Ponzo O En el caso De músicos Y artistas Bad Bunny Pero Si uno Trabaja duro Y utiliza esto Un poquito más No tanto tiempo Sino esto En ver Qué cosas están pasando Por ahí Que sean como Referencias exitosas A mí me ha pasado Y lo he visto Funciona Funciona Si les puedo dar consejos Y Porque me pasa a mí Todo el tiempo A veces me frustro Y digo No Esto ya Yo me quiero ir Pero tú Vas Ves hacia atrás Todo lo que has logrado Y dices Si Si se puede Lo que hay que es Poco a poco No No Desesperarse Si si La paciencia La paciencia Bueno Yo pienso que Algo más Controversial Vamos Me gusta la controversia Ok Tú tomaste Una ruta Yo diría Por lo que he escuchado Más Tradicional Tú fuiste a Full Sail O sea Yo no creo Yo pienso que A mi mamá Le gustaría Que yo tuviera Un degree de Full Sail Pero yo no tengo Un degree de Soul Porque yo te sé Montar las luces Y sé ponerte la cámara Y me considero Una persona Que he aprendido Todo lo que sé Por mi pasión A lo que hago Entonces Tú fuiste a la escuela En Venezuela También fuiste a la escuela Aquí Americana Y también Pues Moviste mesas Como dices Que es lo que Yo le llamo el joseo La calle La calle Exacto ¿Cómo fue tu experiencia De lo que aprendiste En la escuela Con Versus ¿Verdad? La calle Y la gente Que conociste O sea ¿Qué tú le dirías A esa gente Como Karen y yo Que por ejemplo Que no es que estamos Opuestos a la escuela Pero entendemos Que Que puedes trabajar Para lograrlo Primero respondo A esa pregunta Y lo dije En los comentarios Un poquito Anteriormente Tienen todo O sea Yo no defiendo El hecho Que fui a la escuela Yo con lo que he visto Tú puedes lograr Lo que yo logré O más Sin la escuela Todo está en la mano Todo está en un teléfono Y en una computadora Y Me han preguntado Por ejemplo Siempre saco Este ejemplo Me dice Me llega Algún Un chico Que está Comenzando Y necesita consejo Quiero ser Tour manager Pero ¿Cómo hago? O sea ¿Cómo hago? Y no tengo No voy a ir a la escuela No tengo ¿Cómo hago? Y yo Piensa en cosas Fuera de la caja Ah bueno Daddy Yankee Se va a presentar En el FTX Aquí en Miami En el FTX Arena Ok ¿Qué fecha es? Por decirte 3 de agosto Ok Vete a la puerta Al backstage A la puerta Donde entran Todos los camiones Donde entra el SUV Donde El staff de Daddy Yankee Y te paras allí Al lado de la puerta Y empiezas a preguntarle A todo el mundo Yo quiero aprender De este negocio Puedo estar No voy a hablar nada Me puedo parar a tu lado Y caminar contigo Y haces todo lo que Ver todo lo que haces No va Y te puedo hacer preguntas Hay mucho O sea Te aseguro Que si tú haces eso 10 veces En cualquier venue O sea En este Después en Jackie Gleason En el Fillmore En todos Uno Te va a decir que sí Te lo aseguro Y tú nada más Ahí parado Ya empiezas ahí Abriste una puerta Que no te costó nada DMs Buscar Dar con Los tour managers De todos los artistas DM a todos Vienes Vienes para Orlando El próximo fin de semana ¿Será que puedo aprender de ti? ¿Me das 5 minutos de tu tiempo? ¿Un café Antes del De la prueba de sonido? Para que me expliques Yo quiero aprender Quiero aprender Quiero aprender Quiero aprender Ahí está todo Y ahí no hay No hay títulos No hay diplomas No hay horarios de clase Es nada más las ganas De De querer empezar a A A crecer En un área Como te lo digo Me lo dices Y eso aplica para todo Yo hice eso mucho De 30 y pico años Estaba cursando La Mi Mi maestría en la universidad Y yo empecé Todos los días Por LinkedIn Le escribía A los CEOs A los VPs A los Senior VPs De todas las compañías Que me interesaban Life Nation CMN Que trabajé en CMN Por casi 3 años Este No sé Disqueras Universal Sony Escribía Por favor Hola Yo soy estudiante De maestría Ni siquiera tengo que decir Que soy estudiante Pero mira Yo quiero aprender De este negocio De la música Me das 15 minutos De tu tiempo Para aprender Y te aseguro Que si haces eso 20 veces 10 veces al día Uno eventualmente Te va a decir Ok Ven para acá Yo siempre lo digo No es No es tan fácil No es tan fácil Como creen Pero es más simple Es mucho más simple Es más simple De lo que parece Exacto Exacto No es fácil Pero es más simple De lo que parece Yo creo que nosotros Somos Prueba de eso Este Lo quería compartir Y Y Concuerdo con lo que dice Este Incluso Estoy en Neon 16 Y yo he ido a muchos eventos De ustedes Y Así mismo Como que Mira Este Vamos para allá Todo el mundo va para allá Pues yo entro Contra el mundo Exacto Vas a tener que ahora Escribir un solo mensaje Y hacer una sola pregunta Para Muy bien Pero es gracioso Que yo se lo dije a él De una Como que Mira En verdad Yo me paso por ahí En todos los eventos De ustedes Aunque ustedes no sepan Pero Esto es lo que yo hago Esto es lo que me gusta ¿Me entiendes? Ya sabemos Y gracias Gracias Una vez más Por haberme invitado Estoy aquí Claro Claro Contento de estar aquí Yo sé que Todo el mundo En las redes sociales En Latinoamérica Que es la que Tienen la que Tienen la gira De Bad Bunny Tienen la gira De Marc Anthony Tienen la gira De Maluma Tienen la gira De Daddy Yankee Fue una experiencia Increíble ¿Qué es lo más loco Que ha pasado Que tú dices Esto Esto siempre Esto siempre es mi Go to story Cuando estamos hablando De tours Yo esto lo he contado Varias veces Yo Estaba un día Cualquiera trabajando En CMN En Chicago Yo viví En las oficinas Los headquarters De CMN Son en Chicago Estuve allá trabajando Y de repente Mira Aquí tenemos Este proyecto Vamos a hacer Un concierto De Luis Miguel En el Estadio Nacional De Costa Rica Y entonces Bueno Nada Chévere Me voy para allá A preparar todo Para que llegara No sé Ustedes son jóvenes Pero no sé Si han escuchado En el tema De la industria Luis Miguel Es uno de los artistas Que tiene unos requerimientos Bastante Específicos ¿Cómo se llama eso En el contrato? ¿Rider? El rider El rider Él tiene un rider Bien largo Técnico y hospitalidad Técnico Mira Ellos Ellos Chartean Chartearon Un 737 Algo así O sea El crew de él Es como Como de casi 100 personas Viajando Para hacer un show Y Y entonces Nosotros Yo llego A Costa Rica A esperarlo Y para echarte El cuento Largo corto Él cambió Cambió un poco La La El itinerario Y entonces Al final No iba a ir A San José De Costa Rica Sino las afueras En una playa En Costa Rica A quedarse A llegar Él Los artistas Escogen como que O ustedes ¿Cómo es la cosa? Normalmente Si el concierto Le vas a hacer San José De Costa Rica Normalmente Debería llegar allí Pero él decidió O sea No Yo quiero llegar A otra parte Quiero descansar Y bueno Y mañana Iré al concierto Nos vemos allí Normalmente El equipo De él Se encarga De esos cambios No es que El que le hace Concierto Tiene que aceptar Esa responsabilidad Depende Depende Pues El punto es que Le coordinamos Todo para que Llegar a esa zona En las afueras De San José Que se llama Guanacaste Una zona súper bonita Y Y Y como fue tan De último momento Yo tuve que ir Adelantarme A preparar Para que Ver que Cuando él llegara Todo estuviera bien Me voy al aeropuerto Y yo bueno O sea Necesito un pasaje Un vuelo Bueno Estos son los vuelos Que van a Guanacaste Cuando volteo Una avioneta De una hélice De como de cuatro puestos Y yo nunca me había montado En algo así Yo cuando me monto ahí Ahí se me bajó La tensión Fue como una Como 45 minutos De viaje Y yo Era así Viendo Ahí el agua O sea Era algo Súper No improvisado Pero Me parecía Qué miedo Nunca lo había hecho Y lo tuve que hacer Llegué Revisé La casa Donde se iba a quedar Súper chévere todo Y Y lo mismo Y entonces me tuve que devolver Porque Porque el concierto Era en San José Llegué de vuelta Revisé cosas Todo estaba bien Yo estaba tranquilo Y de repente Me dijeron Mira ¿Sabes qué? Nos gustaría que Tú te asegures De que Luis Miguel Venga al concierto Y todo esté bien Todo esté en orden Regresar En la misma avioneta Y yo Ya me monté dos veces Me tengo que volver a montar Dos veces en esto Me monté Volví Lo esperé Todo que se organizara Ok Se fue Se fue a montar En su jet privado Y salí corriendo Me fui al Al aeropuerto Comercial Para poder viajar Para ver si llegaba Al Al concierto Al concierto Y cuando llegué El último vuelo Había salido como Diez minutos antes Uf Y no viste ni el show No vi el show Y me tuve que quedar En un hotel En Ahí mismo en el aeropuerto En el Hilton Garden Se llama Hilton Garden Y nunca se me va a olvidar En Liberia Se llama ese aeropuerto Y yo Y yo quería ver A Luis Miguel Yo es fanático O sea Imagínate Yo decía Yo no sé si lo voy a volver a ver Y además Era un show Que yo estaba haciendo Imagínate No lo vi Wow Responsabilidad No y curioso El tema De estar Viajando en una avioneta Sin Que nunca me imaginé Yo casi que Luis No pero que Que me gasto Pude montar Pero si Y cosas así Bueno con Mike Anthony No experiencia loca Pero Estaba muy entusiasmado Yo Negocié Parte de la gira Que se hizo Este año En Europa En España Y yo Nunca Nunca había hecho Algo así Toda una gira De 10 fechas Por toda Europa Y nos cayó La pandemia Y la tuvimos que cancelar Y ya yo me había ido De CMN Para ese momento Entonces eso fue algo Como Eso fue una espinita Que me quedó Pero yo fui Igual Este año Como invitado Me invitó El promotor Y Y fue Fue una experiencia Interesante Es mucho trabajo Tuve lo mejor De los dos mundos Porque fui de invitado Pero tenía Un tratamiento Prácticamente VIP Tenía el hotel Tenía las transportaciones Pero esta era Pasándola bien Y Y La preparación De una gira Así Tan grande Como es la cosa O sea No me puedo imaginar Todo el proceso Por ejemplo Una duda Que yo tengo Que lo más seguro Casi todo el mundo tiene Bad Bunny estuvo Hace dos días En Atlanta Donde estaban Los delfines Estaba todo esto O sea Hay varios stages ¿Me entiendes? Como que Varios montajes ¿Cuántos montajes hay? Una de tres Este crew Recoge todo esto Y lo lleva Para Phoenix Mientras ¿Cómo es la cosa? Normalmente Cuando son giras Así tan grandes Donde la producción Es súper específica Tienen una serie Es un crew De trucks De camiones No sé El Bunny debe tener Más de diez camiones Debe ser Y Todo lo arman Y lo desarman Incluyendo los speakers Todos los speakers El delfín ese Que tú ves Volando por ahí La palmera Que tiene Que él se Todo eso Lo sacan De los trucks Lo arman En el stage Cuando se termina Lo desarman otra vez Lo meten En todos los trucks Lo de la ruta Es muy importante O sea Cuando tú ves El tour Que son Treinta fechas No es que No es que No es que Eso fue A dedo Y bueno No Normalmente Cuando tú ves Un tour Que anuncian Un tour De no sé Cuántas fechas Eso no es Simplemente Enlistarlas Y ya Normalmente Se hace un trabajo Que yo lo hacía Y junto al equipo De producción Que es que Empiezan a ver La ruta Esto se lo llaman Routing Routing Que es Ok Vamos a comenzar En Los Ángeles Ah bueno Entonces Los Ángeles Que tal si Si después de Los Ángeles Nos vamos a San Diego Porque está después De San Diego Pasamos a San Francisco Por decir Estoy hablando cosas Y de repente Bueno Entonces vamos a Arizona No O sea Después de esto No es que Ah bueno Nuestro próximo show Va a ser en Nueva York Porque no tiene sentido Logístico Por el tema De los camiones Que llegan hasta allá En el tiempo En el tiempo Que se necesita A veces pasa Porque no queda de otra Tú vienes Y te lo imaginas Así perfecto Los Ángeles San Francisco Arizona Y queremos ahora Houston Pero Houston No está disponible Esa fecha Y no hay manera Y el venue No se pudo Entonces bueno Nada Vamos a tener que hacer esto Entonces Una vez que Se arma Toda esa Esa ruta Es que Ok En producción Tiene sentido Ah bueno Vamos a anunciar ahora Y entonces Para que Lo que tú estás Preguntando De la parte De producción Speakers Todo eso Pero es uno a la vez O hay varios O sea Normalmente es uno Normalmente es uno Que como te digo Todo eso está planificado Para que Tú haces el show Por ejemplo Bad Bunny Si te pones a ver El primer show Fue en Orlando Estamos Orlando está aquí Va para Atlanta Y después vas a Miami Bueno no sé si hace algo En el medio Pero normalmente Orlando y Atlanta Son como No sé Unas 6 O 8 horas Y Todos esos camiones Tienen un promedio De que Al día Manejan unas 8 horas Mientras tú tengas En ese Averaje El mismo equipo Va a ir a todos Los conciertos A todas Las fechas Del tour Entonces después Ya una vez Que esté esa lista El tour manager Empieza a trabajar En la parte De logística De vuelos Que normalmente En una gira Así tan fuerte Lo más conveniente Es tener un tour bus Porque no necesitas De comprar vuelos De llegar Al aeropuerto Hacer check in Pasar por seguridad Llegas al venue Todos los venues Tienen un espacio Para parar todos Los buses Los tour bus Y entonces la gente Llega A veces se bañan Ahí mismo Normalmente no se bañan Pero se bañan En los venues Los venues Tienen todas las condiciones En los camerinos Que tienen Y se pueden Y duermen en el bus En el tour bus Sí Pero a un artista Clase A Eso es private jet Me imagino Para el artista Pero normalmente Ah los bailarines En el club En el staff La mayoría se van En el bus Y hay artistas Que se van Les gusta Hay muchos Que le acondicionan Un tour bus Súper con todo Con todo Y son hasta Más cómodos Porque si tú te vas En un jet Tienes que Por más que sea Del venue Agarrar un SUV El SUV te lleva Al aeropuerto El aeropuerto Te montas Te tienes que esperar Te montas en el private jet Y entonces Vuelas Bajas Lo mismo En cambio Si tú sales Del venue Ya tienes Tu tour bus Ahí Yo creo que Yandel Lo ha hecho Cuando yo hice La gira de WeSig Yandel La primera Fue en el 2019 Y yo creo que Yandel Tenía su Tu bus O sea Habían unos huecos Esta gira Era de fines de semana O como Del lunes Al jueves Cada quien Estaba en lo suyo Entonces Él como que Se iba En su jet privado Y cuando regresaba A la próxima fecha Después A las fechas Que vinieran Él sí se iba En un tour bus De un sitio Al otro Es súper ageteado Ese mundo Súper fuerte No Ahorita yo Hablo con mis colegas Y mis amigos Que es muy De muy buena onda Con mis amigos De CMN Mira La gira De Daddy Yankee Es interminable O sea Ya comenzó Y no termina Hasta finales de diciembre Algo así Y están ahí 80 fechas No es una cosa De loco O sea Amirable Lo de Daddy Yankee Y bueno Y Bunny también Realmente va a ser Su última fecha Su último Su último tour Yo creo que sí Vamos a ver Yo creo que es la despedida Oficial de verdad Después de esto Yo no sé De dónde le va a quedar La energía Ok Ahora Nuevos comienzos Estás en un proyecto Estamos aquí En la oficina De Neon Sixteen ¿En qué me puedes contarle esto? ¿Verdad? Pasando la página De eso De CMN Ya CMN Ya no somos parte De Pero en verdad Yo pienso que Hay mucha gente Que le gusta Todo de la música Y a mí siempre Yo siempre tenía Esas preguntas ¿Cómo hacen Todo La logística De los tours? Eso me parece Tiene que ser Algo Súper Yo siempre Uno de mis sueños Es irme en tour Como de De camarógrafo Sería cool Como que irme en un tour Te voy a poner en contacto Con la gente de CMN Para ver si De camarógrafo De De Un tour Sería cool Como que ¿Conoces a otras culturas? ¿Te da chance de comerte algo En un sitio Diferente? Como que Mira yo trabajé En CMN En touring Y en otro departamento Que es booking Booking es Simplemente Son las agencias Que Que coordinan Para vender Fechas de los artistas Touring Es que yo te compro Una Una serie de fechas Y yo te hago los conciertos En booking Es el que llame Mira bueno Tú negocias Para que Para vender al artista Y el artista va y se presenta Entonces Yo un tiempo que trabajé Del lado de booking De CMN Y el punto que quiero ir con eso A tu pregunta Es que Del lado de booking Tienes un poco más de tiempo Para hacer ese tipo de cosas De Ah vamos a visitar Esta ciudad un poco Conocerla Y vamos a Este restaurante Vamos a comer Porque en el touring Yo siempre dije Eres como el primero Que llega Y el último Que se va Del lado El trabajo Del promotor Es bastante fuerte Porque tienes que llegar Tú te encargas De todos los boletos De los tickets Llegar que la producción Esté en orden En cambio El booking Tú estás representando Al artista Prácticamente Entonces Es hablando con el promotor Y mira Está todo bien Necesito mis tickets De cortesía Para Para dárselos al artista A qué hora es el show El camerino está bien Y entonces Un poco menos Menos apretado El trabajo Bueno Importante detalle Súper importante Ya sabes Que si te vas a ir Que sea de booking No de tour Porque No pero con tour Aprendes muchísimo Es muy A mí me Bueno A mí me Me parece Que hay que pasar Por todo eso Sí Y eso Agarras mucho valor Porque En cualquier Ya yo estoy aquí sentado Y entonces He pasado por todos Esos departamentos Y cualquier conversación No es que me van A agarrar Fuera de base De que ¿De qué estás hablando? Tengo mi idea De todo Entonces Eso es chévere Es bueno saber Sí Me estás diciendo De la nueva etapa Yo entonces Estoy aquí pensando Yo creo que tengo sentada La persona Correcta Alante de mí Para hacerme la pregunta Que siempre me hago Cuando estoy en un concierto ¿Cuál sería? Y es que Más o menos ¿Cuánta ganancia Realmente le da Este concierto Al artista? Like money wise Porque Yo me imagino Que todas esas producciones Y toda la gente Que trabajan O sea El colectivo Todo el conjunto De personas que trabajan Para armar Un evento Es como que Me imagino que cueste Bastante Y más con esas producciones Por ejemplo La de Bad Bunny El drone Con el O sea Normalmente El que lleva El riesgo de esto Es el promotor Promotor es el que hace El concierto Y no Y hay En muchas ocasiones No es el artista El artista El modelo De negocio De un artista Al hacer concierto Es que tú le tienes Que dar una garantía Tú tienes que asegurarle Un monto Que tú negocias Con él Entonces por decirte Vamos a hacer un concierto Ok Tú me tienes que dar A mí 100 dólares Para yo presentarme Si vendemos Tú tienes que mostrar Un presupuesto Entonces Ah mira Vamos a vender Mil tickets A 10 dólares Esos son 10 mil dólares Yo te di 100 dólares A ti Ah bueno Entonces nos fue bien Porque vendimos Entonces ganamos plata Y a partir de esa garantía Tú también Acuerdas con Con ese mismo artista Un porcentaje De repartición Que normalmente va Desde 70% Para el artista Y 30% Para el promotor Y va desde allí Y la negociación varía Dependiendo Si eres un artista Muy importante Como un Bad Bunny Puede Prácticamente Que todo se lo lleve El artista Y tú Un pequeño porcentaje Pero que bueno Es mejor Es mejor El porcentaje Usualmente Como hay mucho Es un número Absurdo Es como que Coño Entonces Pero normalmente El artista Nunca lleva El riesgo Nunca Y a veces Bueno Cuando estás comenzando Entonces tú mismo Lo haces el concierto Te reúnes con tu manager Mira Vamos a Ser en este Nightclub Y cobramos las entradas Y le pagamos A los A los A los técnicos Lo que me acabas de decir Si es muy costoso Pero normalmente Es como un presupuesto Como cualquier otro O sea Si ustedes van a hacer Este podcast Ok Ponle Es como Si vas a hacer un evento Vamos a hacer este podcast Y quiero un sponsor Ok ¿Qué nos cuesta Este podcast? Bueno Venir para acá Gastamos en gasolina No sé 50 dólares Los equipos Los equipos Lo vamos a utilizar Por 3 años Y vamos a hacer 100 podcasts Bueno Vamos a ponerle Que cuesta La renta 200 dólares Y está Sumas Y sumas Y sumas Y sumas Ok Bueno Si yo Si voy a gastar 500 dólares Y puedo conseguir Que un sponsor Me dé 1.000 Nos ganamos 500 dólares Ah bueno Ya lo hacemos Y es así tal cual Lo hacen En un concierto De un estadio Ok ¿Cuántos boletos Vamos a vender? 50.000 boletos ¿A cuánto promedio? 50 dólares Ah bueno 2.500.000 dólares Por decirte algo ¿Cuánto nos cuesta? Bueno Necesitamos Todo ¿Cuándo? El crew completo De la banda ¿Cuánto va a cobrar? Bueno ¿Cuánto va a cobrar? 500 dólares 500 500 2.000 dólares Ok ¿Cuánto cuesta Los speakers Que los monten? Bueno El proveedor me dijo Que va a costar 10.000 Y esto Entonces Tú vas sumando 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 Ok Bueno La proyección es que hagamos 2.000.000 de dólares Y gastemos 1.000.000 Ah bueno Nos van a quedar 1.000.000 Esos son todos Proyecciones Que Que puedes empezar a llorar Que pasa así Perfecto Exacto Que puedes empezar a llorar Si tú pensabas Que iban a venir 50.000 personas Y se aparecieron 5.000 Ahí es donde Empiezas a decir A llorar A llorar Es un negocio Muy muy riesgoso El de los promotores Sí Yo sé un poco Pero si te va bien Haces mucho dinero también ¿Han habido Pérdidas heavy? Uf Yo he visto Sí Yo he visto Una cosa de loco Que yo digo Hay que tener Nervios de acero Wow Sí, sí Pérdidas de millones de dólares He visto Wow Bueno No nos puedes dar un insight De quién es No va a tirar ningún nombre Por ahí Y el no No te estás loca Miami no se llenó El concierto De tal persona No, no, no Por respeto Por respeto No lo puedo decir Pero sí he visto Sí he visto Como he visto también Que han ganado mucho dinero también Bueno Surprisingly así No ha pasado No ha pasado que No pensaban que iban a llegar Muchas personas Claro Y esto que cosa Ha pasado mucho Ha pasado mucho eso también Bueno Vamos para la nueva etapa Ahora sí A mí me cayó la pandemia Yo estaba girando Y girando Y girando Y paró todo eso Y yo dije Pero siempre Pero yo tenía mi inquietud Yo quería como Esto Eso estaba muy bien Ya había aprendido mucho Pero es un Trabajo un poco Como más administrativo Que es Lo que estamos hablando Logística Pendiente De comprar vuelos De Enviar listas De De hotel O sea Eran muchas cosas así Negociar Con Los clientes Cuánto cuesta el artista Entonces A mí Me he querido involucrar Siempre como un poco En el tema más creativo No como Creativo No como Como un director creativo Sino creativo De estar Formar parte Del proyecto más en general De por ejemplo El artista Ah bueno Saber un poco Cómo va el tema de marketing Ah para escuchar las canciones La parte de ganar Que podemos hacer Los conciertos Bueno Donde puedes hacer un show O sea Quería estar como Más Y en el caso de CMN Era El enfoque Era un poco más De conciertos Nada más Nada Empecé a buscar oportunidades Y Y Di con Lex Por 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 teléfono Me contrataron Fue en febrero El 2021 Fue Fue un reto Porque Porque yo vengo De CMN Siendo Mi título Era Project Manager Y aquí En 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 General Manager Y yo Bueno Yo no sé Si estoy preparado Ni listo para esto Pero bueno Vamos a ver Voy a intentarlo A ver si me Si me prestan atención Yo sabía que tenía Un valor agregado Por el hecho de que Era Project Manager Pero de Mike Anthony O sea Un artista súper grande Y muchas Entonces Yo sentía Bueno Puedo aplicar Todo lo que estoy Aprendiendo Y he aprendido Trabajando con Ese equipo A otra A otras A otras Organizaciones Y Empecé a trabajar Aquí Y Es un trabajo Basta Es Muchas responsabilidades Imagínate Y Es administrativo Entonces Yo Veo un poco De todo Veo Bueno Si queremos Grabar un álbum Una canción Ok Que presupuesto Tenemos Cómo lo podemos Hacer Cómo podemos Mejorar Aquí Lo mismo Con marketing Tenemos un presupuesto Vamos a revisarlo Qué ideas Se nos ocurren Pero Hay un equipo Increíble Que tenemos Aquí de trabajo Que Comenzando Bueno Con el liderazgo Del ex Donde cada quien Son Para mí Los mejores En su En su campo Y yo lo que hago Es apoyar Y Supervisar un poco Y prestar Todo Mi Apoyo En cuanto Lo necesiten Para hacer Todos los proyectos Lobos Que se nos ocurren Todos los días Si De todo En verdad Se ha notado Su presencia De Neon En las redes En las redes Sociales Con los artistas Yo Yo fui a un A un launch De Ha ido a varios En Puerto Rico Estaba El GameTopia Que era como Un gamer Un gaming event El All Star Game También me acuerdo Que trataron De hacer Un release De Lo siento Bebé No tenía Merge Fuiste a Eso fue un Desastre Para serte sincero Ese fue el de Wynwood Fue un desastre Y te voy a confesar Qué pasó Nosotros Hicimos Era Íbamos a hacer El lanzamiento Era creo que se llamaba El sitio Wynwood Studios Ahí en Wynwood Y nada Lo planificamos Pero por alguna Otra razón A Bad Bunny Le llegó el flyer De nosotros Y entonces Tiny lo iba a postear Y ya Y era algo como así Bad Bunny Lo posteó En su historia Y entonces Me imagino Que mucha gente Pensó Que Bad Bunny Iba a estar allí Y yo Yo veo eso Empezar Entonces de repente Empieza a llegar gente Y se empieza a armar La fila La fila Y se ha armado Una vuelta a la manzana Para este evento Que era como Para no sé 400, 500 personas Era Íbamos a hacer Una proyección Del video En este En estas cuatro paredes Donde había Haber una Una mesa de merch Y ya Y se nos La verdad Que se nos Se nos salió De control Y Pero Pero una vez más Nosotros Como Muy orgullosos Es lo que hacemos Resolvimos Claro Que era Una de las cosas Que también tenemos Como equipo De que no Aceptamos un no Entonces tuvimos Que Desafortunadamente Dar la cara No desafortunadamente Pero tuvimos Que dar la cara De decir Mira Esto No Pensábamos Que iba a ser así Por cuestiones De seguridad Para ustedes Como Como público No podemos Proceder Proceder así Entonces Le vamos A dejar Vamos a tratar De resolver Y le avisamos Por las redes sociales Y así fue Que lo hicimos Se cambió Por supuesto Había mucha gente Que al final No terminó yendo Pero lo hicimos En otro En otro venue Como a los A diez minutos De allí Y hicimos el release Y fue Fue súper Chistoso Porque empezamos A llamar A las ocho y media De la noche A todo Miami Mira Que venue Hay que nos Abran un venue Y nos pongan Gente a operarlo Porque eso era lo otro Abrir un venue Operarlo Traer gente Que haga barra Que Que producción Que active La música Una pantalla O sea Y lo terminamos Haciendo así Fue bastante Yo tengo la camisa Ese día Ese día Al final Si la pudiste comprar Online Online o la compraste allí Allí Ah ok Que fue que alguien salió Y empezó a venderla así O si pudiste entrar No yo tenía una amiga Que pudo entrar Porque es creative director Ah ok Y ella entró Y como que vino Para el grupo Fue como que Pero me acuerdo Que fuimos Y si Definitivamente Que toda la niña Pensaba que Bad Bunny Iba A estar allí Yo no sé por qué Bad Bunny lo publicó Bueno está bien Pues Mejor O sea O no Porque No estuvo súper chévere Lo único es que La verdad No pensábamos Que iba a aparecerse Toda esa gente allí ¿Qué esperamos De el futuro De Alejandro? Yo Yo quiero Seguir haciendo cosas Como esta De Demostrar Dar consejos Lo más que pueda Y también Y también Tratar No convencer Pero Demostrarle a la gente Que sí se puede Como venezolano Para nosotros Ha sido muy difícil El tema Primero Migratorio Y segundo De lograrla En otro país Porque hay muchos Hay muchos que vienen Para acá Y no tienen No tienen La documentación Necesaria Entonces Trabajan De lo que sea Yo tuve Una muy buena Oportunidad Y soy muy Agradecido De eso Y entonces Pero vine Con esa responsabilidad De que bueno Si he tenido Todas estas Oportunidades Las voy a aprovechar Al máximo Entonces Nunca me detuve Ahí sí Esa yo la tenía Clarísima Este Yo Estando allá En Venezuela Dije mira Yo me voy aquí Porque yo voy a trabajar Con los artistas Más grandes Latinos Más grandes Del mundo Y lo hice Y lo estoy haciendo O sea He trabajado con Mark Anthony He trabajado con Daddy Yankee He trabajado con Wisin Yandel Ahora con Tiny Y nada Y Y lo que quiero Demostrar con todo eso Es que sí se puede Y Y Y lo próximo Para mí Es Seguir como En una ruta De Didácticas Tal vez no Que me Lo estaba hablando Ahorita Con Con una chica Que Que empezó A Hacer unas pasantías Aquí en En Neon 16 Y Y estábamos hablando De eso Yo Yo quiero que No convertirme En un profesor Porque Yo creo que Hay mucha gente Que se ha preparado Mucho más para eso Pero seguir hablando De mis experiencias Y de lo poco Que he aprendido O mucho Para que otras personas Aprendan Y capaz El camino Se les acorte un poquito Para Para llegar A lograr el éxito O lo que quieran Los sueños Porque esto Esto es sueño En la parte de la música Hay mucho de sueño Hermano Correcto ¿Tienes sueños? El mundo Del entretenimiento ¿Cuál es tu sueño, Karly? Vivir de lo que me haga feliz ¿Y qué te hace feliz? Lo que hago ahora Me hace feliz Ok Crear contenido Me hace feliz Mientras que me haga feliz Lo seguiré haciendo Eso es Y si no Y si me deja de ser feliz Pues buscaré otra cosa Que me haga feliz Pero no quiero hacer nada Que no me haga 100% Es verdad Yo también A mí me pasó eso Yo estaba en Venezuela Trabajando en ingeniería En una compañía familiar Y me tocaba hacerlo Pero yo hice un plan Yo dije Yo no me sentía feliz Y es verdad Yo voy a hacer lo posible Para que esta compañía Siga andando Mi mamá esté tranquila Y toda mi familia Pueda seguir Pero yo Yo creo que voy a ser feliz Si estoy en la música Porque así crecí Y nada Y eso fue lo que hice ¿Tú? Yo Yo estaba pensando Mientras ustedes hablan Yo sé que vine para acá Que voy a decirle Yo pienso que las palabras son Yo tenía un profesor En la universidad Viste Yo sí estudié Algo Algo estudié En la Public speaking Se llamaba la clase Y en public speaking La primera clase Y la primera lección Era El poder de la palabra O sea Lo que nosotros Podemos transmitir Con nuestras palabras Y yo creo que Yo soy una persona Que me llevo eso Y también Indirectamente He entendido eso Tú sabes que a veces Uno no Un profesor Es el que te lo puede Pintar completo Para que tú entiendas Igual que a lo mejor Yo tenía una idea De la logística De los conciertos Pero tú me la acabas De clarificar ¿Me entiendes? Pues ese profesor A mí me clarificó Que sí se puede Ser Alguien Solamente Por lo que tú dices Y mucha gente En la música Son personas Lo que soy en el día Por lo que dicen Y por lo que expresan Y decir lo que sientes Y poder Poner en palabras Cosas Que también Lo he hablado con mi novia De por qué Residente O René Que es mi artista favorito Es tan grande Y es porque Puede usar las palabras Para claramente Transmitir tu mensaje Yo estoy contigo Yo René Lo admiro muchísimo Y entonces Eso es lo que yo busco hacer ¿Me entiendes? A mí me gusta mucho el arte Me gusta la expresión Y poder poner en palabras Cosas a lo mejor Que la gente no entiende Y Por ahí estoy buscando ¿Me entiendes? Por ahí me estoy encontrando Todavía no sé claramente Cómo es la cosa Pero sé que tiene que ver Con eso Esto es un viaje Esto es un journey No hay apuro tampoco Sí A mí me gustan mucho Los videos El cine So Me encantan Lo de las comunicaciones Me encanta mucho El periodismo So Va a ser una mezcla Yo voy a ser una mezcla De todo lo que me gusta ¿Me entiendes? Los deportes El agua El surfing Entonces no tengo una Quiero ser yo Sí Y no hay que afanarse Porque El mismo La misma La vida Y Te va a ir llevando Por eso Por ese camino Y tú verás El final Eso sí Al final va a ser Lo que tú querías hacer 100% Bueno Mi gente Hemos llegado Un muy buen podcast Para Kibarricans Un muy buen podcast Hemos tocado temas Que no habíamos tocado Nunca antes ¿Qué tocaban? ¿Qué tocaban? Yo voy a hacer una mini podcast Ahora les voy a hacer preguntas A ustedes Porque me da curiosidad Yo he visto clips Pero Más o menos ¿Cómo han manejado ustedes? Este es un podcast Hay comedia Y yo lo hice muy serio No, no Está bien Está bien Nosotros no tenemos No es No es una agenda No es una agenda En verdad es de entretenimiento Y nos gusta entretener Pero de vez en cuando Tenemos podcasts Serios Hemos tenido podcasts serios Hemos tenido podcasts de comedia Hemos tenido podcasts De comida De comida Hemos tenido Es un canal de YouTube Open O sea Cuba Ricanset De lo que le interesa Allí va a Karen Y así es la gente La gente está aquí Suscrita por nuestras aventuras No por Sí No por Porque una línea De contenido específica No es por una línea específica Si mañana nos queremos Tener de paracaídas Lo grabamos Lo grabamos Y lo posteamos Y la gente Good Exacto ¿Cuántos tienen un año Haciendo esto Ustedes dos? Sí Yo creo que más No, no Un año ¿Cómo se conocieron? Bueno Por las redes Ah, qué cool Por las redes sociales Así mismo Yo le escribí a Karen Como que A conocerla Y después terminé Diciendo Como que Mira, yo tengo este proyecto Este proyecto de Cuba Ricans Se empezó con Con otro influencer Y Y después Se volvió Con Karen Como que Cuba Cuba Ricans Era Puerto Rico Puerto Rico Y era un cubano Y era un cubano Pero ellos dejaron Trabajar juntos Y pues Después Él estaba Como que Haciendo un casting De otro cubano No, mentira Y así fue como Llegué ¿Te hicieron un casting A ti? No, no No fue un casting Ella lo pone así Pero yo había dejado No sé cómo se llama Pero Un contenido que dice Cuban 101 No sé si lo has visto Cuban 101 No Sí, que Hace como gestos De los cubanos Y los explica en inglés Así ya como El de este Este, este Jama, Jama Sí Él estaba aquí Él estaba aquí Ah, sí, ya Mario Ramil Ese much Ese Mario Ramil Hace tiempo que no Yo lo he entrevistado Yo no aguantaba la risa Másiado chistoso Yo lo he entrevistado Karen no estaba Eso fue con Pero sería bueno Ya que Sí, sí Sería nuevo Voy a escribirle Voy a tener tu Y me avisan Para revisar Para revisar ese podcast Cuando salga Claro que sí Bueno Mi gente Las redes sociales Para que te sigan Por allá Y que No tengan miedo Escribirte Yo sé que va a haber gente Que va a decir Coño Yo normalmente Yo sí respondo Los DMs Sí me han mandado muchos Pero Aprovecho de dar Como un tip Si Cuando escriban Sean concisos Con Con el Ask Lo que pasa es que Tal vez yo Yo peco Por ser demasiado Directo y frontal Entonces A veces me escriben Hola ¿Cómo estás? Yo soy El tip El tip El tip Porque eso No pasa a nosotros Todos los días Entonces Ok ¿Qué quieres que Puedo responder? Bien, mal Estoy triste ¿Qué quieres? Si nos conociéramos Tal vez Pero Yo sé que vas a venir A preguntarme algo Just do it Y la otra No Porque tengo un proyecto Que escuches mi música Hay que buscar Sí Hay que buscar la manera De ser distinto No sé Para mí Por ejemplo Dame cinco minutos De tu tiempo Y entonces Tal vez allí Es a lo que voy Porque tengo muchos DMs Y yo respondo Pero Igual Yo soy igual Yo no puedo estar Y instalarme En una conversación Para Como ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Sean auténticos Con su primer DM Porque Eso lo es todo Literalmente Yo pienso igual Yo respondo DMs La gente piensa Que no respondo DMs Es que si tú me escribes Hola ¿Cómo estás? Yo no te voy a responder Porque Pero si tú me escribes Mira Hay un evento Me dijiste que iba a ir ¿Cómo es la entrada? ¿Cuánto cuesta? Ok Mira cuesta esto Si se entra aquí Este es el evento Que anunció A veces a mí me falta En mis videos de TikTok A veces hay información Que no No terminé O La gente quiere saber Mira hay parking Por ejemplo Simple de eso Hola ¿Cómo estás? Te estoy llamando Como que Pero directo Y pasa Y pasa que a veces No responden Y me imagino Yo Mira yo tengo No sé 3.000 seguidores Y yo no Digo es que No Que muchos me escriben Pero a mi A mi nivel pues Es un par de La mayoría son Es muchos aspirantes De artistas Algunos Profesionales Que están comenzando Pero Y a veces se me pasa Y está bien De que Hey Mira Te escribí Para chequear sobre esto Nada más aquí Haciendo seguimiento Eso está bien Pero hay veces Que Que Un Y bueno Los Lengthy Los mensajes Que son Como párrafos Eso sí Ahí sí que yo ni los veo Porque es que Una historia Del porqué De Nací En Guatemala Mi mamá Tuvo a mi A mi primer hermano Y ojo Y ojo No estoy diciendo Que no me interese Sino que Yo creo que Hay maneras O sea capaz Esa historia Va a ser en otro momento Pero Necesitas la atención De esa persona Al principio Y es una Creo que es estadístico O sea si no tomas La atención De una persona De 5 a 7 segundos You're done Y lo mismo Con una canción Por eso es que Si te pones a ver Antes Había unos intros En las canciones De un minuto Porque No había tanto contenido La gente disfrutaba La música Pero a otras Si te pones a ver Todos comienzan Dos acordes Dos barras O sea dos espacios Y de repente Ya empieza El rock A cantar Entonces Con eso todo Ahorita somos Una audiencia De poca atención Estamos swiping En TikTok En Instagram Todo es 2 segundos 3 segundos 10 segundos 15 segundos Yo no sé A donde va a parar La creación de contenido Con la cantidad De contenido Que hay que crear Hoy en día Para poder Sobrevivir Sobrevivir Y ser los creativos Para tomar la atención De la gente Entonces para cerrar Lo que te digo Mis redes sociales Arroba Ale Vicuna V Víctor I C U N A Y allí me pueden Escribir Cualquier cosa Y como Aquí estoy Compartiendo Si quiero Quiero ayudar Muchísimo Entonces Cualquier pregunta Que tengan De Que están Quieren comenzar Como managers Quieren comenzar En la industria De la música En una compañía Discográfica Cualquier pregunta En la medida Que yo pueda Estoy para eso Ahí lo tienen Mi gente Espero que les haya gustado Su like Nos ha ayudado un montón Suscríbanse al canal Ya ustedes saben Lo que tienen que hacer KG Pons La Ponsa Baby Yo a Rosajo Y nos vemos En el próximo podcast Bye Bye